Ya, ahí estamos grabando. Ok, y vamos a hablar de estabilidad. Y vamos a partir de nuevo esta clase porque es súper importante. Esta parte de estabilidad que como dije es medio control automático. Y partimos de hecho con las mismas cosas que uno ve en control automático. Estos son análisis típicos que uno hace en control. Esto es un sistema de control. La única diferencia tal vez es que en control uno aquí le pone un controlador antes de la planta. El controlador típicamente va ahí y uno controla la planta y luego de eso uno realimenta y todo eso. Entonces esto es muy parecido a control. Vimos los criterios y tratamos de entender este, que es súper importante. Este criterio es súper importante y por eso lo voy a repetir. Lo que vamos a mirar, lo que uno podría mirar, uno podría mirar los polos de la función realimentada. Entonces si uno agarra todo esto, todo eso tiene esta función de transferencia. Y si uno quiere saber si todo esto, que es el sistema con realimentación, es estable o no, uno tiene que mirar el denominador. Y calcular los polos, determinar los polos, determinar los polos, determinar los polos, determinar los S para los cuales esta cosa vale cero. Esos son los polos, esos polos están en el semiplano derecho, entonces tenemos un problema de estabilidad. Si esos polos están en el semiplano izquierdo, no hay problema, todo es estable. El problema es que uno más TDS suele ser una función complicada, suele ser una función difícil de analizar. ¿Por qué es difícil? Bueno, porque tiene mucha álgebra. Porque TDS puede tener muchos polos, entonces uno más TDS se vuelve extremadamente complicado de analizar. Y si uno conoce los polos de TDS, que suelen ser fáciles de obtener, uno no siempre conoce los polos de uno más TDS. ¿Pero cómo? Si es un uno no más, sí, pero ese uno me cambia toda la álgebra. Ese uno me echa a perder toda la álgebra. Entonces si yo quiero calcular los polos de uno más TDS, es súper complicado. Entonces una opción, que es la opción que se estila a hacer, es analizar TDS directamente. Esto es lo que analizaremos. Y nosotros podemos determinar cosas de estabilidad mirando solo TDS. En particular, y esto es súper intuitivo, ¿ah? Pero nosotros vemos que cuando hay realimentación negativa, hay un más aquí. Y cuando hay realimentación positiva, hay un menos. Entonces lo que vamos a analizar es como cuánto vale TDS, tal que la realimentación se mantenga en negativa. ¿Cuándo puede haber realimentación negativa? Cuando TDS cambia el signo. Cuando TDS se vuelve negativo. ¿Cuándo se vuelve negativo? Cuando tiene mucho desfase. Entonces, dicho en corto, lo que vamos a hacer es analizar estabilidad, viendo si TDS cambia en 180 grados su signo. ¿Profe? Sí. ¿Dijo que se volvía negativa cuando había retroalimentación negativa o positiva? Positiva. Ah, es que dijo negativa, me confundí. Yo me confundí entonces. Cuando estén más, hay realimentación negativa. Cuando estén menos, hay realimentación positiva. Y nosotros queremos evitar la realimentación positiva. Entonces lo que vamos a mirar es TDS. En particular vamos a mirar cuándo TDS tiene un desfase de 180 grados. Ojo. TDS va a tener un desfase de más de 180 grados. Si ustedes lo piensan, a frecuencia alta, van a aparecer retardo. Y los retardos producen desfase. Van a aparecer polos adicionales que también van a provocar desfase. Es imposible pensar que TDS no va a cambiar de signo o no va a cambiar de fase. Alta frecuencia. Es imposible. TDS cambia su signo. Siempre. Cualquier TDS va a cambiar su signo. Porque los TDS reales tienen muchos polos. Los TDS reales tienen retardos. Que aunque sean muy chiquititos, altas frecuencias pasan a ser relevantes. Entonces la pregunta no es si TDS va a cambiar el signo. La pregunta es si al cambiar de signo TDS, el módulo de TDS es suficientemente grande como para provocar realimentación positiva. Y esa es la pregunta que nos vamos a hacer. Y eso es lo que aparece aquí. Ese es el criterio de Bode. El criterio de Bode me dice, mira, cuando TDS cambie de signo, miremos si el módulo es mayor que 1. Si el módulo es mayor que 1, significa que estamos mal. Si el módulo de TDS, cuando TDS cambia de signo, es mayor que 1, entonces va a haber realimentación positiva que va a hacer oscilación. Si en cambio es menor que 1, estamos bien. Oye, qué buena. Nunca lo había visto así. Pero sí, esa es una forma de verlo. Entonces, recapitulando, en vez de analizar 1 más TDS, que es tedioso de analizar y que no me entrega mucha información, vamos a mirar cuándo TDS cambia de signo. Y esa es una forma mucho más fácil y que me da mucha más perspectiva de cómo está funcionando realmente el sistema. Preguntas de esto, porque lo que vamos a ver ahora depende de que entiendan muy bien el criterio de Bode. Por eso ustedes tienen que preguntar si tienen dudas. Yo aprovecho de tomar un zorro de café. ¿Quién más toma café sin azúcar y sin endulzante? Yo para hacer las tareas de enterado me tomo un café sin azúcar. Sí, es bueno el café sin azúcar. Es un gusto adquirido que después de un tiempo uno como que empieza a apreciar. Una vez me pasó una talla con café sin azúcar y sin leche. De ahí se las puedo contar. Ya, pues. Si no hay dudas de esto, seguimos entonces. ¿Cuál es la gracia? Que el diagrama de Bode de TDS me permite evaluar esta habilidad. Entonces, vamos a recapitular un poco. Perdón que sea tan majadero con esto. Queremos saber si ADS partido por 1 más TDS es estable. Para saber si es estable, vamos a mirar los polos de 1 más TDS. Pero como mirar los polos de 1 más TDS es complicado algebraicamente, vamos a mirar TDS. Solamente TDS, en particular cuando cambia de signo TDS y cuál es la magnitud de TDS. Y o un Bode de TDS me permite determinar cuándo TDS cambia de signo y un Bode de TDS me permite determinar cuándo TDS es mayor o menor que 1 en magnitud. Y TDS, más encima, es re fácil porque TDS es la ganancia del lazo. TDS es, por definición, la ganancia del lazo. TDS es cuánto crece una señal cuando yo rompo el lazo y la hago pasar sobre todo el lazo. Por eso es tan importante TDS porque además yo la puedo analizar fácilmente en un circuito. Entonces, esta es la estabilidad. Acabo de ver a mi hija por la ventana, no sé qué quiere, pero se fue. Sí, estaba mirando si yo estaba en clase o no. Perdón, me quedé preocupado. Denme un segundo, como que me está esperando afuera. Quizás sea por algo. Ya vuelvo. Gracias. 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 Ven a saludar. Sí, esta es la Sofi. Y era un tema doméstico, pero ya salí. Bueno, va a salir en YouTube. ¡No! Ya. Ya, chao. Chao. Ya, perdón. Era un asunto doméstico, pero aproveché de que saludara. Ya. Entonces, vamos a mirar TDS, y para mirar TDS, lo miramos en un bode. Entonces en el bode, aparece T de J omega aquí, y aparece la fase de T de J omega. Entonces lo que tenemos que mirar exactamente, es cuando la fase llega a 180 grados. Porque ahí ocurre el cambio de realimentación negativa a positiva. ¿Cómo? ¿Va a ser exactamente en ese punto? No. No es que sea exacto, no es que aquí, de aquí para abajo haya realimentación negativa, y de aquí para arriba haya realimentación positiva. Lo que estamos diciendo es que justo ahí, justo en ese punto en el que ocurren estos 180 grados, en ese punto exacto, la realimentación es positiva. Aquí no es positiva. Aquí no es positiva. Aquí, en ese punto, es positiva. Y cuando la realimentación es positiva, hay que mirar cuán grande es mi T de J omega. Ojalá mi T de J omega sea menor que cero. Que cero decibeles. Si es menor que cero decibeles, cuando ocurre ese cambio de fase, estamos bien. Ahí es menor que cero decibeles. Si fuera mayor que cero decibeles, estamos mal. Oh, por aquí va la razón por la cual los amplificadores operacionales son diseñados para ser más lentos de lo que realmente podrían ser. Porque los amplificadores operacionales están diseñados para ser estables. Entonces, la gracia del criterio de Bode no solamente es que me permite decir si un sistema es estable o no, también me permite decir cuán estable es. ¿Y qué es lo que me dice? Bueno, me lo dice con márgenes. ¿Cuánto margen o gain margin en este caso es uno partido por T de J omega en módulo cuando la frecuencia es la de cambio de fase? Dicho en otras palabras, el margen de fase es cuánto extra de ganancia, el margen de ganancia quise decir, cuánto extra de ganancia yo puedo tener antes de llegar al punto en el que mi sistema va a tener alimentación positiva perfecta. Entonces yo miro los 180 grados y esos 180 grados cuánta ganancia necesito para llegar al 0 decibel ese es mi margen de ganancia. Típicamente queremos para que un sistema sea estable que el margen de ganancia sea entre 3 y 5 pero este no lo vamos a usar mucho no lo vamos a usar mucho el margen de ganancia. Ah, sí. Es decir, que evitamos tener señales a esa frecuencia nos podríamos un poco despreocupar de este criterio, ¿no? Establemente no, porque igual hay ruido a esa frecuencia. La única forma de que no haya ni señales ni ruido es que tú limites el ancho de banda y eso es lo que hacen los amplificadores operacionales. Si tú limitas el ancho de banda estás limitando el valor del ruido y te aseguras que ningún ruido a esa frecuencia te excite el amplificador y te produzca esta realimentación positiva. Dicho de otra forma, si es que puede haber realimentación positiva aunque tus señales no lleguen a esa frecuencia, va a haber realimentación positiva. Si tu señal hace así, ya tienes todas las frecuencias del arco iris. Entonces, no hay mucha vuelta. Esto tienes que evitarlo evitarlo no limitando las señales sino que limitando el ancho de banda. ¿Y existen? ¿Ah, sí? Es que existen, no sé, me imagino que debe ser súper complejo, pero como algún amplificador en que justo cuando el desfase es 180 la ganancia sea menor que 1 pero después cuando sea mayor vuelve a subir de nuevo la ganancia o eso no se puede por las limitaciones? Puede ocurrir. Puede ocurrir perfectamente que a frecuencias mayores o sea, este es un bode típico pero puede ocurrir que a frecuencias mayores esta cosa suba. Si esta cosa sube y estás con menos de 180 grados no sé qué pasa ahí. El problema que ocurre es aquí y es en 180 grados. es justo ahí pero tal vez tenemos que mirar los márgenes y los márgenes me dicen este es el otro margen margen de fase o phase margin y el margen de fase lo que me dice es cuando yo cruzo el 0 decibel cuánto de fase me falta para llegar al 180 grados y ese margen de fase también me indica o es una indicación clara de cuán estable es mi sistema y yo quiero márgenes de fase ojalá 60, 70 grados o más. Si yo tengo un margen de fase de 45 grados ojo esa cosa va a oscilar tal vez oscile en transientes pero va a oscilar entonces margen de fase de 45 grados o menos no por ningún motivo. Ahora sí había otra pregunta. Ah, yo quedé un poco pegado profe porque usted dijo que podríamos bajar el ancho de banda ¿cierto? Pero eso aumentaría la ganancia y por ende la ganancia el ASO y no había inestable la operacional o el ancho de banda ok, yo tal vez debía haber dicho ahí bajar el ancho de banda sin bajar la ganancia sin la ganancia por ejemplo. Vamos a verlo con más detalles después, pero sí uno puede jugar con el ancho de banda y generalmente si uno baja anchos de banda llega a cosas más estables. Oye, quiero contarle una cuestión que me pasó a propósito de lo mismo y esto es para que le tomen el peso a esta clase y una vez diseñé un chip que funcionaba más o menos no, funcionaba bien, hizo bien la pega de hecho logré doctorarme con ese chip pero ese chip tenía unas señales que eran muy débiles para medirlas con un osciloscopio entonces lo que yo hice fue poner unos amplificadores que actuaban como buffers y esos amplificadores son unos que tomé de Mouser Electronics o de algún otro y esos amplificadores eran OPAMS que yo puse fuera de mi chip este es mi chip y fuera de mi chip yo puse buffers y esto es lo que yo ponía al osciloscopio y esto de aquí me llevaba a mi osciloscopio que de hecho era este mismo osciloscopio ya voy a probar qué es lo que pasa ponía la punta del osciloscopio y aquí yo medía esto una frecuencia alta y si uno ponía el dedo aquí uno se quemaba un poquito porque se calentaba mucho eso o mala cosa qué estará pasando con mis señales no sé a ver quitemos ese cable tiremos esto a tierra probé y veía exactamente lo mismo oh oh qué pasa aquí agarré el manual del OPAMP la hoja de datos y la hoja de datos del OPAMP me decía que el OPAMP era estable era estable incluso con Unity Gain Stable y eso es lo que me decía Unity Gain Stable y también me decía Rail to Rail Output y yo lo medía y no llegaba a los rieles entonces dije esto está malo en realidad cuando te dicen Rail to Rail Output es medio mentira porque es como que llega a 0,2 volts de los rieles en este curso nosotros vamos a aprender a hacer OPAMP que llegan hasta los rieles y después y eso tiene que ver con la tecnología no es nada especial y después viene este otro que dice Unity Gain Stable pero dependiendo de la capacitancia de carga y en mi caso esto iba a una línea larga en la PCB y esa línea larga tenía capacitancia y esa capacitancia hacía que esta cosa se volviera inestable y yo en su momento no lo entendí dije aquí hay oscilaciones cáchense esta les voy a hacer una confesión aquí hay oscilaciones cuando yo tengo oscilaciones en una fuente de alimentación lo que hago es poner una capacitancia y con eso mejoran las oscilaciones entonces yo hice crecer esta capacitancia le puse más capacitancia aquí y las oscilaciones empeoraron y eso fue porque yo no estaba entendiendo lo que estaba pasando lo que yo estaba pasando lo que estaba pasando al ponerle más capacitancia aquí era reducir aún más mi margen de fase porque yo no diseñé el OPAMP y yo no sabía cómo el OPAMP estaba diseñado para operar al final descubrí que hay dos soluciones para resolver este una solución es con un snubber que es un circuito un filtro y con ese filtro uno si uno lo calcula bien uno puede mejorar un poquito el margen de fase la otra solución que es la que terminé adoptando fue cambiar el OPAMP y eso funcionó espectacular cambié por otro OPAMP que era más lento pero era más estable y funcionó súper bien se los cuento porque es una historia verídica una historia que me pasó hace como 11 años atrás o 10 años atrás y son de esas cosas que a uno no se le borran de la cabeza porque uno pasa semanas tratando de entender un problema y después se da cuenta que era mucho más fácil de lo que uno esperaba ok ¿qué puede ocurrir cuando uno cierra el lazo? cierra el lazo ¿sí? cuando uno analiza todo esto junto no estamos hablando de TDS estamos hablando del lazo cerrado si uno cierra el lazo puede ocurrir que haya un efecto que se llama peaking peaking significa que cuando uno hace el bode el lazo cerrado en lazo cerrado el bode tenga una forma así y esto se llama peaking cuando hay margen de fase bajo hay peaking y ese peaking produce en mis transientes oscilaciones margen de fase de 76 grados corresponde a lo que conocemos en sistemas clásicos como amortiguamiento crítico si estamos sobre 76 grados tenemos dos polos separados ¿se acuerdan? dos polos que vamos amortiguamiento crítico los dos polos están uno encima del otro y después de eso los polos se separan y se vuelven polos complejos conjugados entonces con 76 grados estoy ahí con los dos polos uno encima del otro cuando eso ocurre estoy con amortiguamiento crítico y todo funciona súper bien en sistemas con margen de fase menor que 65 grados es posible demostrar que margen de fase es aproximadamente igual a 100 veces Z donde Z es la constante de amortiguamiento de mi sistema y eso es una curiosidad pero puede que alguno más de alguno de ustedes les sirva algún día ya sea en este curso o en control automático así que lo menciono de todas maneras ok hagamos un análisis vamos a mirar un nota con realimentación capacitiva ¿por qué nos interesa tanto el nota con realimentación capacitiva? ¿qué era el OTA? era un Operational Transconductance Amplifier el OTA es esencialmente un amplificador operacional al que le hemos quitado el buffer de salida entonces la salida del OTA es de alta impedancia como es de alta impedancia no puede manejar carga resistiva no puede manejar realimentación resistiva por lo tanto funciona solamente con capacitancia y esto es una solución espectacular en circuitos integrados CEMOS para hacer ganancia por ejemplo para hacer track and hold o para hacer otros circuitos uno puede hacer filtros usando OTA con realimentación capacitiva usando capacitores conmutados entonces esto se usa mucho en circuitos y por eso lo vamos a ver como un caso especial el OTA con realimentación capacitiva en este caso es un circuito diferencial ¿qué significa que sea un circuito diferencial? tiene entradas diferenciales y tiene salida diferencial la entrada diferencial significa que el circuito es sensible a diferencias de voltaje entonces típicamente mis entradas vienen así y mis diferencias de voltaje son positiva negativa positiva negativa aunque los dos voltajes de entrada sean positivos que mi salida diferencial sea diferencial significa exactamente lo mismo que mi salida está codificada como una diferencia de voltaje en torno a un valor de modo común yo tengo un valor de modo común y mis voltajes de salida cuando son cero son el valor de voltaje de common mode si mi salida crece significa que el positivo crece y que el negativo decrece si mi salida se vuelve negativa en diferencial significa que el negativo se volvió más grande que el modo común y que el positivo se volvió más chico que el modo común aunque ambos voltajes estén sobre cero este es cero los dos voltajes pueden ser sobre cero pero la diferencia puede ser negativa entonces el modo común me establece como el cero diferencial ¿por qué explico esto? porque nos vamos a enredar si nosotros miramos este circuito que tiene un montón de capacitores nos vamos a enredar entonces lo que vamos a hacer es una técnica que vamos a aprender en el capítulo siguiente que es de amplificadores diferenciales es dividir este amplificador en dos y vamos a analizar una pura mitad y la otra mitad vamos a asumir que es simétrica entonces eso es lo que vamos a hacer para analizar este circuito por lo tanto en vez de asustarnos con que hay muchos capacitores y muchos amplificadores vamos a imaginarnos esto otro vamos a imaginarnos este circuito este es el circuito que yo quiero analizar y este es mi versión este es mi semicircuito esta es la mitad del circuito que yo quiero analizar y este es lo que vamos a mirar y nos vamos a preguntar tres cosas ¿es estable? ¿cuál es la ganancia de lazo cerrado para baja frecuencia? que es lo que a mí me interesa saber cuál es la ganancia de este circuito y me interesa saber cuál es el ancho de banda el lazo cerrado y vamos a descubrir algo súper importante cuando respondamos esta pregunta algo súper importante tan importante que yo hace algunas láminas les dije que hay dos láminas que son realmente importantes en este curso y una ya la vimos la otra la vamos a ver antes del final de esta clase ok entonces vamos a hacer el análisis lo que dijimos fue este amplificador en realidad es un OTA por lo tanto se puede modelar como una transconductancia con un GMVI y su resistencia de salida RO entonces al modelarlo de esa forma nos queda así vemos que hay un CS que es el capacitador serie y un capacitor explícito que hay en mi circuito tenemos CF que es un capacitor que es un en feedback en realimentación ese es mi capacitor que me realimenta puede haber dependiendo de la configuración un componente debido a CGD o algún otro transistor pero ese CF es explícito estos de aquí son explícitos son capacitores no son capacitancia esta CL CL es la capacitancia de carga ¿por qué ponemos capacitancia de carga? no es que pongamos una capacitancia de carga significa que esto va a algún transistor o va a algún osciloscopio y por lo tanto esta capacitancia CL me modela cuál es la carga capacitiva que ve el circuito entonces no es un capacitor es una capacitancia es una capacitancia probablemente parásita de otro circuito pero la ponemos como un capacitor entonces aquí nos surge en duda ¿cómo llevamos ese modelo a este modelo que es el típico que uno analiza en control automático? ¿qué problemas vemos aquí? cuando analizábamos circuitos cuando analizábamos sistemas de control en control automático aquí hay una salida y al momento en que yo le conecto un ADS esta salida no cambia no se da cuenta de que le conecte un ADS porque ese ADS es un bloque ideal que yo pongo en Simulink que no me carga la salida de este restador de la misma forma FDS es un bloque ideal en Simulink que no me carga la salida de mi planta de hecho esto puede estar en temperatura puede estar en cualquier variable que uno se imagina y aquí no me carga entonces yo al conectarle FDS no altero la salida de ADS el problema en la práctica cuando uno trabaja con redes de realimentación en circuitos es que yo aquí no veo el restador no lo veo directamente pero hay un restador aquí y cuando yo le conecto una ganancia esa ganancia me va a cargar a mi restador cuando le conecto una red de realimentación esa red de realimentación me va a cargar a mi circuito ¿cómo lo veo? bueno esta es mi red de realimentación todo eso es mi red de realimentación de hecho cuando mi entrada es cero lo que estoy diciendo aquí es que un porcentaje de mi salida dado por el divisor capacitivo está entrando en la entrada y ese porcentaje de la salida siendo capturado por el divisor capacitivo me produce una pequeña carga sobre este nodo ¿cuál es la carga? bueno estos capacitores de aquí estos capacitores están haciendo que a este nodo le cueste un poco más moverse por lo tanto esos capacitores cargan ese nodo entonces yo no puedo simplemente agarrar a solito que en este caso sería gmro f solito que en este caso sería el divisor capacitivo entre cs y cf y multiplicarlos para calcular tds no puedo porque cuando yo hago interactuar a con f esa interacción hace que a se vea cargado y cambie su comportamiento dicho en la lámina la red de realimentación me carga al amplificador el amplificador a su vez carga a la red de realimentación porque aquí hay un cx este cx está en el amplificador este cx es la capacitancia de entrada del amplificador que es una capacitancia no explícita pero ese amplificador con su cx va a cargarme esta red y va a hacer que esta red no funcione como yo quería porque estos dos quedan en paralelo cuando este lo tiro a tierra y a alta frecuencia además aparecen cosas raras por ejemplo a alta frecuencia existe un bypass yo me bypaseo esta red y hago que de la entrada a la salida haya un camino directo a través de estos capacitores que a alta frecuencia se comportan como cortocircuito y si quisiera meter ese efecto en este diagrama de bloques genérico tendría que hacer algo así una prealimentación o feedforward que me lleva hasta la salida y aquí tendría que ponerle un más de nuevo y esta es la red de feedforward y todo se complica entonces esto de aquí no nos sirve este modelo clásico de control automático no nos sirve también para analizar circuitos ¿se ha usado para analizar circuitos en el pasado? sí se usa con redes de dos puertos pero algo que no vamos a estudiar en este curso hay un alumno que al escuchar redes de dos puertos tiene que haber dicho eso suena interesante porque sé que le interesa el tema pero no lo vamos a ver en este curso entonces no vamos a modelar este circuito usando este diagrama de bloques genérico vamos a hacer otra cosa la solución ¿cuál va a ser? lo único que nos interesa y ya lo vimos en estas otras láminas esta clase es bien densa por eso estamos yendo bien lento lo único que nos interesa es TDS y TDS ya vimos que es el producto de A por F entonces esta es nuestra solución si solo necesitamos la función de transferencia en lazo cerrado podemos resolver el circuito usando leyes de Kirchhoff o sea podríamos calcular cuál es la función de transferencia de aquí a allá pero eso suele ser tedioso suele ser complicado en circuitos grandes y además no me permite decir cuán estable es un circuito me dice si es estable o no pero no me dice cuán estable es entonces lo que vamos a hacer y está esta otra solución que es con redes de dos puertos tampoco la vamos a usar porque es complicado y este método no funciona tan bien para todos los casos porque pretende encontrar A y F por separado y después incluir los efectos de carga lo que vamos a hacer en cambio es esto último que es análisis de razón de retorno que es un paso necesario para aplicar este criterio de Bode o el criterio Nyquist que no vamos a ver con detalle entonces ahora vamos a hablar del análisis de razón de retorno insisto este análisis no pretende identificar A y F de manera separada si yo veo este circuito este circuito no me interesa decir cuánto vale A no me interesa decir cuánto vale F no me interesa saber eso me olvido de esto esto se fue y lo único que me interesa aquí es encontrar T de S que es A por F ¿cuánto vale A? ¿cuánto vale F? no tengo idea pero no me interesa me interesa T de S recuerden que con T de S yo puedo hacer un Bode y saber si el circuito está a ver entonces yo quiero saber la ganancia de lazo que es T de S en este caso ganancia de transmisión de lazo que es A por F vista como un producto no vista individualmente como A y F como no son dos factores independientes no me interesa cuánto vale A y cuánto vale F de T de S ya vimos que podemos hacer un Bode y encontrar el margen de fase de T de S podemos encontrar la ganancia del ancho de banda en lazo cerrado eso lo vamos a aprender en esta lámina con T de S podemos encontrar impedanzas de nodo también con T de S podemos encontrar el error estático que va a tener el circuito porque el circuito tiene un error estático y ese error estático sale directamente de T de S este análisis puede ser aplicado a cualquier circuito realimentado independientemente de su topología y vamos a ver primero la teoría y después vamos a ver cómo usarlo incluso con simulaciones incluso vamos a aprender a obtener T de S a partir de una simulación ustedes a estas alturas deben estar ansiosos de ver qué voy a decir porque parece que este método las tiene todas es súper bueno entonces esta es la receta de cocina de este método de análisis de razón de retorno paso uno apagar la fuente independiente eso es algo que siempre hacemos cuando vamos a pequeña señal a menos que nos interese ver la entrada y la salida pero si queremos hacer este análisis este análisis es para cualquier entrada por lo tanto apagamos la fuente independiente segundo paso elegir una fuente controlada del lazo de realimentación y romper el lazo desconectando esa fuente todos los circuitos activos tienen una fuente controlada todos los circuitos que tienen un elemento activo como un transistor tienen que llevar en alguna parte una fuente controlada lo que me dice el método es romper el lazo saque esa fuente deje la parte en lugar de esa fuente ponga una fuente de prueba ese sub t donde s es por señal y t es test ese sub t uno lo pone donde rompió el lazo si yo saqué una fuente de corriente controlada pongo en su lugar una fuente de corriente independiente de prueba ese sub t si yo saqué una fuente de voltaje controlada pongo en su lugar una fuente de voltaje ese sub t después encuentro la señal que retorna o sea yo rompí el lazo metí una señal de prueba esa señal da vuelta por el lazo completo y cuando retorna yo la mido veo cuánto retorna y ese medirla es ese sub r que tiene que ser del mismo tipo que ese sub t si es de voltaje las dos son de voltaje si es de corriente las dos son de corriente la razón de retorno es esta fórmula menos sr partido por st ahí sale ese menos ese menos tiene que ver con este menos o sea yo rompo el lazo en alguna parte calculo que es lo que sale yo lo que quiero calcular es a por f pero si yo le meto una señal aquí le meto una señal st aquí aparece a por st aquí aparece f por st por a y aquí aparece menos porque aquí hay un menos si tiene esto a tierra menos a menos a f st entonces lo que me dice este método es yo quiero calcular a por f esto es sr por lo tanto para calcular t de s que es a de s por f de s lo que tengo que hacer es menos lo que retorna partido por lo que yo le puse y al hacer menos sr me va a dar a f st y al poner st abajo esos dos se van y obtengo t de s entonces así es como funciona no olviden el signo al desconectar la fuente que rompe el lazo del análisis sin romper otros lazos la razón de retorno de la fuente es igual a la ganancia de lazo es decir esta razón de retorno es t de s oye lo lindo de esto algo que pasó desapercibido es que yo realmente no rompí el lazo como no rompiste el lazo si pues mira el problema de romper lazos y este es el gran problema de aplicar este método en general cuando uno no sabe lo que está haciendo es que si yo rompo el lazo aquí f no me carga a a y me cambió todo me cambió todo el comportamiento del circuito al romper el lazo f no me carga a a eso es malo ¿qué podría haber hecho yo para evitar esto? bueno tal vez medir la capacitancia de entrada de f y colgársela de a artificialmente para hacer que esto funcione eso que es artificial que depende de la mano del que esté haciendo el análisis no lo necesitamos en el método del análisis de razón de retorno por algo muy sencillo lo que estamos haciendo es tomando una fuente controlada quitándola del circuito y reemplazándola por otra fuente controlada por una fuente independiente o sea en este circuito que está aquí vamos a matar a esta y vamos a poner en su lugar un impostor una fuente de prueba un impostor me acordé de un juego que están jugando por ahí los millennials algo que se llama como Among Us si si mi hija hoy día me mostró ese juego en la mañana y ella no fue el impostor en esa jugada pero en otra si le toca hacer el impostor bueno uno pone una fuente que es un impostor aquí saca la fuente real uno pone un impostor y nada del circuito cambió entonces uno le mete una corriente aquí de qué es lo que retorna sin cambiar el circuito y a partir de ello uno puede hacer menos SR repartido por SR ya pues veamos el ejemplo lo que hicimos aquí fue exactamente eso sacamos la fuente del circuito y pusimos el impostor esta es una fuente impostora vamos a hablar con lenguaje de Among Us entonces pusimos la fuente impostora esta fuente impostora va a generar una señal que da vuelta por el lazo y va a devolverse a mi fuente original mi fuente impostora es I sub T que era el que llamábamos ST antes mi fuente real que es la que sacamos del lazo se va a llamar I sub R y todo lo que tenemos que hacer para calcular T de S es calcular es calcular menos I sub R partido por I sub T y eso es lo que vamos a hacer en esta lámina entonces hagamos el cálculo ojo T de S después me va a dar un Bode y a partir de ese Bode voy a ver cuando cruza 180 grados voy a ver cuando cruza 0 decibeles voy a mirar el margen de fase ya entonces aquí vamos a definir beta y esta es una definición súper importante que merece mucho más que lo que voy a decir ahora beta es muy importante beta es no me acuerdo cómo le llaman creo que le llaman factor de retorno o factor de realimentación yo le llamo beta no más yo no le nunca me acuerdo el nombre correcto entonces yo le llamo beta beta es cuánto de la salida es realimentado a la entrada entonces eso es lo que me indica beta beta es qué porcentaje de la salida es realimentado a la entrada entonces beta es una sería como el F sería como el F en nuestro esquema de realimentación beta es el F porque beta es cuánto de la salida aparece en la entrada pero no es exactamente el F es el equivalente al F entonces Vx que es mi entrada recuerden que mi entrada en realidad estaba aquí mi entrada estaba aquí pero yo la apagué entonces la convertí en tierra y pongo aquí Vx y beta en este caso es qué porcentaje de la salida aparece en mi entrada ¿cómo calculo beta? bueno beta uno lo puede calcular beta es un divisor capacitivo ¿sí? beta si uno hace el diagrama de cuerpo libre de esto uno llega aquí está VO luego aquí está CF luego aquí está CS Cx Cx o están en paralelo sí como están en paralelo yo puedo poner CS más Cx y aquí está Vx y hago este divisor capacitivo y el divisor capacitivo me dice Vx va a ser CF partido por CF más CS más Cx listo calculamos beta este beta este beta es tan importante que yo hasta me lo aprendí de memoria súper importante ya démosle la importancia que merece y ahí tienen beta importante ok luego VO es menos IT yo aplico IT por RO paralelo con SCL tot o sea va a ser IT que pasa por esta impedancia que incluye en RO que está en paralelo con CL total y CL total incluye a mi red de realimentación entonces CL total incluye a la red de realimentación y como calculo CL total y aquí viene un truco medio que nos va a dejar medio pensando CL total es la suma de la capacitancia que cuelga de este nodo que vimos que era la capacitancia central de la etapa siguiente por ejemplo más la capacitancia que veo en esa dirección y una forma de calcular una forma muy útil de calcular cuál es la capacitancia que veo en esa dirección es usando el teorema de Miller ¿cómo fue el teorema de Miller? sí el teorema de Miller entonces CL tot es CL más lo que se ve en esa dirección ¿qué es lo que se ve en esa dirección? apliquemos Miller apliquemos Miller yo sé que de aquí acá hay una ganancia atenuación de voltaje de aquí a acá hay beta lo sé lo acabo de calcular ahí está beta entonces aplico Miller sabiendo que de aquí hay una ganancia beta y que entre medio hay una capacitancia CF aplicando Miller sobre CF la fórmula es 1 menos beta donde beta es la ganancia atenuación por CF entonces esto de aquí es la aplicación del teorema de Miller en la dirección inversa a la que solemos aplicarlo pero no importa igual es Miller igual funciona entonces ahí calculamos CL total que es la suma de CL más la carga vista por la salida debido a la red de realimentación esto es de la etapa siguiente esto es red de realimentación perfecto de ahí podemos calcular entonces TDS TDS va a ser lo que retorna y que es lo que retorna este I sub R que va a ser GM por VX VX lo tenemos aquí V O lo tenemos aquí CLTOT que entra aquí lo tenemos ahí listo hacemos todo el recorrido de vuelta y llegamos a que TDS que es por definición menos IR partido por IT me va a dar beta por GM por esto y eso yo lo puedo llevar a menor entropía y calcular algo que es DC y algo que depende de la frecuencia ok donde aquí está RO y aquí está CLTOTAL CLTOTAL ya vimos que es una capacitancia y vemos además que existe un polo y el polo aparece justo ahí en RO CLTOTAL ok esta lámina fue intensa pero ahora tenemos que dar un paso atrás y ver qué es lo que significa este resultado entonces esta es la expresión para la ganancia de lazo TDS es parte de C como dije antes parte AC la parte la parte AC incluye un R que es el R de mi amplificador incluye una capacitancia que tiene una capacitancia de la etapa siguiente y tiene el efecto de la carga de la red de realimentación perfecto donde T0 es beta GMRO la parte de C es T0 o sea TDS va a ser T0 por algo que depende de la frecuencia o mejor pongámoslo dependiendo de S y ese T0 es la parte de C de TDS entonces T0 es parte de C de TDS está el polo que ya lo descubrimos y está el beta que nos va a servir un montón en los libros beta aparece como factor de realimentación nosotros le llamaremos factor de retorno porque beta no es lo mismo que F es como el equivalente al F pero no es lo mismo que el F yo prefiero hablar de beta porque me olvido de factor de es un factor de algo de realimentación cuál es de realimentación cuál es de retorno nunca me acuerdo entonces yo hablo de beta en este caso vamos a hablar de beta estimemos el margen de fase entonces nosotros podemos estimar el margen de fase a partir del BOD recuerden que el BOD de TDS me indica el margen de fase entonces aquí ponemos T de J omega y aquí hay otro par de trucos interesantes y este es un truco que aparece mucho en los videos de Middlebrook que vale la pena ver y eso es que les di la primera clase algunos de ustedes tal vez se quedaron dormidos con el primero pero yo todavía no termino de verlos pero están súper interesantes entonces tenemos T de J omega que ya vimos que es T0 en DC T0 en DC y luego tiene un polo en aquí está en 1 partido por RO CLtot entonces ahí está el polo que está en 1 partido por RO CLtot perfecto y este es mi TDS en realidad el bode va a parecer más a esto ¿cierto? donde aquí está menos 3 decibeles todo lo que ustedes ya conocen pero vamos a hacer un bode con asíntota que queda de esa forma súper oh aquí aparece un omega c ese omega c es súper importante y se llama omega de crossover crossover significa que ahí cruzo el cero decibeles esto de aquí es cero decibeles entonces el omega de crossover es el omega para el cual yo cruzo el cero decibeles bien oye fíjense en algo divertido que si yo y esto cuesta un poco entenderlo cuando uno no lo ha visto antes que si yo hago que R0 tienda a infinito no hay nadie que me limite la ganancia y esta ecuación de TDS cuando yo hago que R0 tienda a infinito si R0 tiende a infinito esto se nota a bajas frecuencias alta frecuencia no se nota porque alta frecuencia la capacitancia gana si R0 tiende a infinito entonces esto es muy grande en comparación con el 1 el 1 se va este se cancela con S y me queda esto que está acá entonces cuando R0 tiende a infinito alta frecuencia no se nota alta frecuencia esta parte de aquí es igual para mi curva real que para mi curva con R0 igual a infinito entonces para mucho análisis a mi me basta con hacer R0 igual a infinito y con eso analizo lo que ocurre alta frecuencia R0 igual a infinito es una mala aproximación para baja frecuencia pero es una excelente aproximación para frecuencias más allá de la frecuencia del polo perfecto una curiosidad entonces TDS cuando la frecuencia tiene infinito es beta GM partido por SCL total bien oye y podemos calcular el omega de crossover o no podemos calcularlo a partir de este diagrama de Bode parece que sí porque esto de aquí es un polo ya lo vimos un solo polo un polo aquí está el polo si tiene un polo eso significa que cuando esto decae en 20 decibeles esto sube en una década ¿cierto? eso lo sabemos 20 decibeles por década pero 20 decibeles es exactamente 0.1 por y una década es exactamente 10 por lo que me dice esta pendiente de menos 20 decibeles por década lo que me está diciendo en realidad es que cada vez que yo disminuyo la ganancia en X la frecuencia aumenta en los mismos X si yo disminuyo la ganancia en 10 la frecuencia aumenta en 10 si yo disminuyo la ganancia en T0 voy a llegar al 0 decibeles y si yo aumento esta frecuencia en T0 yo llego a ωC por lo tanto ωC es T0 multiplicado por ωP chas no chan como se dice bueno eso entonces ωC en este caso es T0 multiplicado por ωP lo vamos a dejar entre paréntesis yo puedo hacer algunos cálculos T0 es beta por gm por ro eso ya lo habíamos visto en las láminas anteriores ωP es 1 partido por ro celetor ya lo habíamos calculado y ωC es de hecho el producto ganancia ancho de banda aquí está producto ganancia ancho de banda de TDS wow y me va a dar T0 ah le sacamos un ro si le sacamos un ro arriba y abajo o sea esto lleva un ro y esto lleva un ro también y se lo eliminamos y al sacarlo nos quedó esto entonces esto de aquí es ωC ωC de nuevo es la frecuencia de crossover ¿qué pasa cuando TDS igual 1? entonces ahí ocurre la frecuencia de crossover si TDS igual 1 entonces ocurre que esto que es la aproximación de TDS para alta frecuencia vale 1 y de ahí uno despeja la frecuencia de crossover esa es otra forma de calcular la frecuencia de crossover y esta ecuación es la misma que sale aquí solo que la única diferencia es que en vez de CLT lo expandimos aquí y lo expandimos a CLM como menos VETA CF wow ok todavía no hemos sacado conclusiones no sabemos si es tal todavía no sabemos no sabemos aquí vamos vamos a mirar el margen de fase entonces aquí está mi TDS jω de nuevo R0 tiende infinito a baja frecuencia pero no importa vamos a mirar esto que está aquí y nosotros vimos que a la frecuencia del polo esta es la fase la fase parte en 0 grados y llega hasta menos 90 grados porque tiene un polo recuerden que un polo me puede llegar hasta menos 90 grados pero no me puede llegar a menos 180 grados entonces esto es estable esto es estable sí o sí esto no hay forma de que no sea estable y a la frecuencia ωc si es que esta frecuencia está mucho más arriba que ωp mi desfase va a ser 90 grados esto es asintótico no va a ser exactamente 90 va a ser 89 muchos 9 pero va a ser casi 90 grados entonces nosotros podemos decir con propiedad que este circuito es estable de hecho los circuitos con un polo siempre son estables el problema es cuando hay más de un polo porque más de un polo me puede cambiar el desfase a más de 180 grados a más de 90 180 o 270 o 360 ya pues y esta lámina pucha que es importante esta lámina es terrible es importante ¿cómo queda la función de transferencia en lazo cerrado? porque todo esto era para saber al final cómo analizar mi circuito en lazo cerrado si eso es lo que me interesa finalmente yo quiero saber la estabilidad de mi circuito en lazo cerrado quiero saber la ganancia de mi circuito en lazo cerrado y quiero saber el ancho de banda de mi circuito en lazo cerrado quiero saber esas tres cosas nos dimos una vuelta larga pero ya estamos llegando y hay tiempo eso es bueno hoy día no hay control me me fue imposible hacerlo pero de vuelta del receso el miércoles debiéramos hacer control entonces aquí dice ADS esta es una fórmula general ADS es A infinito que tenemos que descubrirlo por esto que está acá más D que también tenemos que descubrirlo por esto que está acá entonces cuando nosotros queramos saber cuánto vale ADS en realidad después de haber calculado TDS nosotros podemos calcularlo de esta forma encontrando de alguna forma A infinito y encontrando de alguna forma D ¿cómo calculamos A infinito? bueno A infinito es la ganancia de lazo cerrado cuando la realimentación es ideal y eso es con GM infinito o sea nosotros tendríamos que ir acá y ponerle un GM infinito perdón si este GM es infinito entonces ahí tenemos AD infinito y D es la rama de feed forward o prealimentación si es que removemos la fuente controlada entonces D es el efecto de feed forward y ese D también lo vamos a aprender a calcular y ese D no estaba en nuestro sistema de general como de control automático generalmente podemos ignorar D porque D se vuelve relevante a muy altas frecuencias ya vamos a ver casos en que no ignoramos D ¿por qué se vuelve relevante a altas frecuencias? porque estamos mirando un caso de un circuito que tiene puros capacitores aquí esta es la entrada de aquí allá hay un camino a través de capacitores los capacitores se vuelven de baja impedancia a alta frecuencia entonces por eso D se vuelve relevante a alta frecuencia generalmente en circuitos de capacitores conmutados podemos ignorar D ¿cómo calculamos a infinito? bueno a infinito lo calculamos con GM tendiendo a infinito si GM tiende a infinito entonces VX igual a cero no hay corriente a través de este capacitor si no hay corriente a través de este capacitor entonces esto es lo único que me importa si esto es lo único que me importa yo termino con mi ganancia de infinito que es la ganancia de un OPAMP al final si yo tengo un OPAMP con ganancia infinita y tengo CS y tengo CF mi VO partido por VI va a ser menos VI por CS partido por CF que es lo que hay aquí o sea a infinito es la ganancia ideal a infinito es la ganancia que yo quería que tuviera mi circuito si es que yo lo hubiera logrado con ganancia infinito perfecto ya y esta lámina es importante es tan importante que la encerré en un cuadrado rojo ¿cacharon eso? ¿no? les dio susto ¿no? un cuadrado rojo esta es la segunda lámina importante del curso no la segunda lámina realmente importante del curso ¿cuánto es el ancho de banda en lazo cerrado? porque ya descubrimos que TDS es estable lo descubrimos aquí ya descubrimos cuál es la ganancia que va a tener mi TDS que es la ganancia ideal multiplicado por algo más pero ahora yo quiero saber cuál es mi ancho de banda en lazo cerrado yo quiero saber cuál es mi polo en lazo cerrado y eso lo respondo aquí esta es la fórmula de TDS esta es la fórmula exacta aquí no hay ningún tipo de aproximación está apareciendo el RO y está apareciendo el CL más 1 menos beta CF que es la capacitancia total de carga a altas frecuencias yo puedo eliminar el RO alta frecuencia yo puedo eliminar el RO y porque alta frecuencia el RO no tiene efecto recuerden que el RO solo tiene efecto a baja frecuencia RO aparece a baja frecuencia alta frecuencia queda bypaseado por capacitancia perfecto si yo analizo esto que es lo que me queda alta frecuencia a mi me gustaría saber TDS y TDS es ωC partido por S si TDS es ωC partido por S esto sale de aquí directo aquí esto es el BODE de ωC partido por S o sea este BODE esto que está acá para TDS es ωC partido por S perfecto no hay un problema y aquí viene la parte importante ADS es A infinito por TDS partido por 1 más TDS omitiendo el D y si nosotros reescribimos esto nos queda de esta forma A infinito por ωC partido por 1 por S más ωC en el fondo esto nos está diciendo que ωC es el ancho de banda en lazo cerrado ok aquí dice el ancho de banda en lazo cerrado es igual a la frecuencia de ganancia unitaria o frecuencia de crossover de TDS o sea yo vuelvo acá aquí estoy analizando T de Jω no estoy analizando ADS T de Jω tiene un polo en ωP y T de Jω tiene un producto ganancia de ancho de banda que se llama ωC que coincide con la frecuencia a la cual TDS vale 1 ahora yo realimento mi circuito y al realimentar me gustaría saber cuánto vale el ancho de banda con realimentación y el ancho de banda con realimentación de mi circuito realimentado es ωC es el ancho de banda es perdón la frecuencia de crossover de TDS repito porque es demasiado importante el ancho de banda en lazo cerrado es igual a la frecuencia de ganancia unitaria o frecuencia de crossover de TDS esto es consistente con lo que ya habíamos aprendido el polo en lazo cerrado es T0 veces más alto que el polo en lazo abierto y si el lazo abierto mi polo era ωP al cerrar el lazo mi ganancia baja en T0 mi ancho de banda crece en T0 y mi ancho de banda en lazo cerrado que es ωC es ωP multiplicado por T0 ya terminamos algo importante ¿cómo calculamos T? bueno para calcular T es un poquito complicado porque T es el efecto de la prealimentación ¿cómo esto llega allá? ¿hay preguntas? ¿Puedo? Sí yo tengo una pregunta a ver con respecto a la aproximación de la lámina anterior se consideró frecuencias altas para eliminar RO pero también se eliminó D que es válido a frecuencia alta hasta que qué tan altas tienen que ser frecuencias pero qué tan bajas tienen que ser para que se cumpla las dos condiciones esa es una muy buena pregunta RO se va RO se va porque efectivamente RO no tiene ninguna influencia aquí ¿qué tan alto tiene que ser la frecuencia para que D no afecte? en realidad tal vez depende del circuito y D finalmente y te lo respondo de forma muy práctica el efecto de D se nota en los transientes no se nota en el ancho de banda de lazo cerrado entonces cuando tú calculas el ancho de banda de lazo cerrado esta fórmula es espectacular cuando tú calculas el efecto del transiente esta fórmula no sirve D aparece en los transientes esa es mi respuesta corta mi respuesta larga requiere más análisis y parte de eso lo vamos a ver en otras clases cuando analicemos el transiente de un circuito de capacitores conmutado esa es mi respuesta había otra pregunta sí me perdió un poco la conclusión o sea estamos diciendo que cuando cerramos el lazo sacrificamos toda la ganancia por tener todo en ancho de banda con ganancia unitaria no, no, no no muy importante aclarar esto ahora lo que estamos haciendo es esto es TDS esto que está aquí este de Jω y lo que estamos diciendo es que el ancho de banda el lazo cerrado va a ser el producto ganancia ancho de banda de TDS o va a ser la frecuencia de crossover de TDS pero eso no significa que A tenga ganancia cero decibeles de hecho la ganancia de A va a ser a infinito en DC multiplicado por TDS partido por uno más TDS en DC idealmente a infinito entonces hay ganancia hay una ganancia que es mayor que cero típicamente el asunto es que para calcular el ancho de banda de ADS miramos TDS y miramos cuando TDS cruza cero decibeles y esa frecuencia a la cual TDS cruza cero decibeles corresponde en efecto al ancho de banda el lazo cerrado para ADS responde eso a tu pregunta ¿no? o sea si lo miras en esta ecuación ADS tiene una parte DC y una parte AC típicamente nosotros lo que ponemos en DC es distinto la parte AC nosotros generalmente lo que hacemos es dividir por ωC arriba y abajo y nos queda 1 dividido abajo por ωC es 1 más S partido por ωC esa es la forma típica en que nosotros lo expresamos pero es lo mismo A infinito es la ganancia el lazo cerrado o más bien es una aproximación porque la ganancia el lazo cerrado en realidad es esto y esto de aquí es la el ancho de banda el lazo cerrado eso hay más ahora la pide sí gracias por favor nada ¿hay más preguntas? a ver la expresión para D es más bien complicada y como dije en esta parte del curso no vamos a meternos mucho con D vamos a analizar dos casos de interés que pasa a alta frecuencia y que pasa a baja frecuencia alta frecuencia D produce un problema en el ancho de banda y a baja frecuencia D produce un problema en error estático esto lo vemos en un transiente y esto de aquí puede ser más importante ¿qué pasa a alta frecuencia? y esto para responder la pregunta de Pavel alta frecuencia cuando RO tiende a infinito nos quedamos con esta ecuación para ADS nosotros podemos simplificar y llegar a esa ecuación aparece un polo en la ubicación esperada pero también aparece un cero y ese cero típicamente es de muy alta frecuencia al menos frecuencia mucho mayor que la frecuencia de menos 3 decibeles cuando CL es grande en la mayoría de los casos podemos calcular los ceros de prealimentación usando leyes de Kirchhoff y removiendo los resistores grandes que es lo que hicimos aquí y el efecto de eso el efecto del cero de prealimentación es un efecto en el transiente ¿cómo? bueno si mi transiente sin cero es una cosa así mi transiente con cero es una cosa así el ancho de banda no se ve tan afectado el tiempo de establecimiento si se ve afectado porque primero el cero me hace que la señal baje y después suba y eso lo vamos a ver con mucho más detalle más adelante cuando hablemos de el transiente los circuitos de capacitores conmutados estamos a punto de terminar y yo creo que déjenme cerrarlo aquí en esta lámina ¿qué pasa baja frecuencia? y eso también es importante baja frecuencia lo que estamos haciendo es hacer S tiende a cero y ahí obtenemos mi A en baja frecuencia y mi A en baja frecuencia tiene este efecto y este efecto si hacemos que de cero sea cero porque en baja frecuencia la prealimentación es capacitiva capacitores a baja frecuencia son circuitos abiertos nos quedamos con A cero es eso esto es lo que a mí me hubiera gustado tener este es mi error esto es menor que uno y me provoca un error permanente entonces nosotros podemos definir el error estático como A infinito menos A cero partido por A cero donde A cero es lo que realmente obtengo y A infinito es lo que me hubiera gustado obtener si es que la ganancia hubiera sido infinita y haciendo la álgebra me da que T cero o sea la ganancia de lazo en DC se relaciona con mi error estático a mayor ganancia de lazo en DC menor error estático porcentual tengo dejémoslo aquí hay tarea para este viernes creo o al final para cuándo quedó la tarea voy a dejar de grabar para el juez un saludo un saludo un saludo